A los hijos hay que dejarlo vivir y ir loco. O sea, nosotros, vos, yo, si vos querías tener unos hijos que conocieron el mundo, cosa que es muy loable, porque hay otra gente que no, hay otra gente que dice, mirá, nene, vos sos mi hijo, yo tengo una verdulería y vos vas a laburar en la verdulería cuando yo me jubile. Así es. Pero vos tenés una visión más amplia que decir, mirá, nene, yo soy verdulero y lo que yo quiero es que vos puedas ser verdulero, pero no más fácil. No, es fácil, es fácil. Bueno, no sé. Ahora hay que me jamear. Andá, tranquilo. Y el paso le voy a cargar este... Es la tercera vez que... ¿Qué vas a cargar? ¿El vaso con vodka con jugo de naranja? No, ahora le voy a tener que poner jugo de uva. Está bien, pero es vodka. Sí, no importa, pero es ucraniano. No me lo podés pasar por la web, algo así. Andá, andá, andá al baño. Ahora te lo mueves, te lo pago. Andá al baño, andá. Bueno, ahora vamos a hablar con él, ahora está en Barcelona. Qué personaje era él. Qué personaje era él. Muy grandes amigos, desde hace muchos años. Y me volví a encontrar con esto, desde el Skype y toda esa tecnología. Este es su apartamento. Y me volví a encontrar con él. Y me volví a encontrar con él. Ibas en el compañero. Y me volví a encontrar con tú. Mirá. Ah, bueno. Más acá. Ahí, ahí está. Ah, bueno. Kifgaya, ucranian vodka. Ucranian vodka. ¿Sabes cómo le lleno? Ah, bien. No, vos sabés que lo tenías reservado en el congelador a 40 grados, a menos 40 grados y dije, hoy es domingo, se casa Pirín, ahora que le voy a poner en la ladera porque si no se tropea. No, 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 no. No, 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 no. Te escucho. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Buenas tardes, son mías Son mías, loco, son mías Vuelvemos que Soy contento de verdad La, 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 la Ahí va la foto Bueno, contame Llegamos Llegamos yo solo Y justo era la hora de comer Entonces le digo ¿Qué? Sí, estoy en casa, cuéntame Ah, listo, listo A partir de las 9 Tengo que ir, eh Bueno No, 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 no A ver, escúchame Yo voy a propagar lo siguiente Sí, te lo dan en CD No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.